¡Hola! ¿Qué tal, filósofos y filósofas de la ciencia? Mi nombre es Martín Preble y este es un nuevo video de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. Cuando empecé más o menos hace 40 días, me preguntaba si era posible poner 26 horas de clase en más o menos 3 horas de video. Y bueno, en más o menos lo conseguimos. Ahora, lo que me estuve preguntando los últimos días es, ¿se podrá hacer que esas 3 horas de video se transformen en un video de más o menos 20, 30 minutos? Bueno, no sé, pero vamos a intentar. Por eso, sin más preámbulo, les presento el resumen para el primer parcial de Introducción al Pensamiento Científico de la Cátedra Miguel. Empecemos viendo el capítulo más difícil que es el capítulo de Lógica. Ni bien empezaba, hacíamos la distinción entre realidad y pensamiento-lenguaje, dando a entender que uno no capta directamente la realidad, sino que lo hace a través del pensamiento-lenguaje, que en este caso vendría a ser lo mismo. O sea, la totalidad de los hechos, las cosas o la posible conexión entre las entidades que podemos hacer, eso lo traducimos a proposiciones, a unas afirmaciones de las cuales podemos expresar si son verdaderas o falsas. Después hicimos la diferencia entre proposición atómica y la proposición molecular, siendo que la proposición atómica es la proposición más chica, más pequeña que uno pueda llegar a tener, y que justamente la proposición molecular son por lo menos dos proposiciones atómicas unidas por una conectiva lógica. Después vimos las distintas reglas de la conjunción del condicional de la negación, y después vimos que todo razonamiento está compuesto por premisas y por conclusión, que las premisas son proposiciones que se toman como punto de partida, y la conclusión vendría a ser una proposición a la que se quiere arribar. Entonces, las proposiciones, piezas, pueden ser verdaderas o falsas, pero el razonamiento es válido o inválido. Entonces ahí tenemos esta imagen, que en realidad lo que intenté graficar, distintos razonamientos con la misma forma de razonamiento. Después, bueno, vemos las distintas variables y las constantes, quiere decir que lo que importa es las conectivas lógicas y que se mantengan siempre. Después vimos la teoría geocéntrica, la teoría heliocéntrica, vimos la teoría del Big Bang. Todo eso son ejemplos para analizar lo mismo que en el análisis del caso Semmelweis, para ver en acción el funcionamiento de una teoría mezclado con lo que habíamos visto con lógica. Entonces, las características principales de toda teoría son que hay un dato previo, que es una observación anterior a la teoría, que nosotros intentamos explicar mediante una teoría, un conjunto de hipótesis, intentamos explicar o dar respuesta a un porqué de por qué suceden las cosas que vimos y además no solamente intentamos explicar, sino que además intentamos predecir. Esas son las dos funciones que tiene toda teoría. ¿Cómo se pone a prueba? Se pone a prueba mediante las predicciones, o sea, deduciendo una consecuencia observacional de una teoría, una predicción. Esta predicción se compara con los datos de contrastación, que son resultados de la observación o el experimento que hagamos. Este dato de contrastación nos va a decir si nuestra teoría es correcta o si es incorrecta. Si es incorrecta, es una anomalía. Y entonces ahí podemos elegir si abandonar la teoría o plantear una hipótesis ad hoc, que ya habíamos visto que es como una especie de excusa para intentar salvar la hipótesis principal con algunos arreglos de las hipótesis auxiliares. Después, vimos la estructura de las teorías solamente para ver, por un lado, la distinción entre entidades teóricas y observacionales, y después cada nivel. Nivel 1, las afirmaciones empíricos singulares o directamente enunciados empíricos singulares, son aquellos que todos sus términos se refieren a entidades empíricas y todos sus términos son empíricos, y hacen referencia a un conjunto finito determinado accesible de entidades empíricas. Están ubicados espaciotemporalmente y son verificables. Acá es donde se juega cuál es la diferencia entre las condiciones iniciales, consecuencias observacionales, los datos de contrastación, en las observaciones previas también son enunciados de nivel 1, como distinguirlos, eso lo vimos. Después, los enunciados de nivel 2 son como los enunciados de nivel 1, solamente que en vez de referirse a un conjunto finito determinado y accesible de entidades empíricas, lo hacen refiriéndose a conjuntos infinitos, indeterminados e inaccesibles, que no están ubicados espaciotemporalmente y son inverificables, pero sí corroborables. Estas leyes son los enunciados de todos los cuervos son negros. Eso significa que no se va a poder verificar nunca, porque nunca vamos a poder ver todos los cuervos del pasado, del presente y del futuro. Después está el nivel 3, que son las leyes teóricas puras y las leyes teóricas mixtas. Las leyes teóricas puras solamente tienen términos teóricos que hacen referencia a entidades teóricas, y las leyes teóricas mixtas son las que mezclan los términos empíricos con los términos teóricos, y por lo tanto hacen referencia tanto a las entidades teóricas como las empíricas, y hacen de puente entre el nivel 3 y el nivel 2, por eso está la imagen acá abajo. El método inductivo. Primero hacemos la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Todo el problema del método tiene que ver con el contexto de descubrimiento, o sea, la pelea entre hipotético-deductivistas e inductivistas se da en el contexto de descubrimiento porque unos van a sostener que existe un método, que existe una receta para llegar a hipótesis, que es el razonamiento inductivo, y otros, los que siguen el método hipotético-deductivo, van a decir que no existe una receta, una forma, un método para llegar a nuevas hipótesis. Entonces, todo gira alrededor del método científico, y el inductivismo lo que decía es, primero tenés que observar muchos casos. Partiendo de muchos casos, tenés que hacer observaciones puras, o sea, tienen que estar despojadas de prejuicios, de ideología, para que puedan ser infalibles y que nadie pueda cuestionar su verdad. Una vez que partís de observaciones puras y hacés muchas observaciones, generás una hipótesis mediante inducción, este razonamiento inductivo. Y por el otro lado, siguiendo esto, no hay enunciado de nivel 3, porque si ciencia es solamente lo que se puede observar, y vos podés hacer inducción con elementos que podés observar, todo lo que no podés observar no será considerado por ellos como ciencias. Cuando empezamos con las críticas del hipotético-deductivismo, yo siempre doy carga teórica, que basándose en el análisis del caso Semmelweis, uno se pregunta, bueno, ¿Semmelweis siguió los pasos esbozados por los inductivistas? ¿No partió de observaciones puras porque esto no se puede hacer? Y ahora vamos a ver por qué. No hizo muchas observaciones para generar las hipótesis mediante inducción, porque solamente necesitó ver que la colesca se moría de fiebre puerperal para llegar a la hipótesis. La fiebre puerperal es producida por envenenamiento de la sangre de producto de material cadavérico. Y además habla de enunciados de nivel 3, cuando justamente habla de estos microorganismos que todavía no se habían visto. Entonces el hipotético-deductivismo va a decir esto, que la observación es falible porque todas las entidades observables tienen carga teórica, y aunque fuese posible sería una tarea impracticable. ¿Qué es esta carga teórica? La carga teórica puede ser dada por el aparato perceptivo, estas imágenes que puse, que si uno la ve dos veces ve dos cosas distintas, los anteojos estos, que uno nace con unos anteojos azules y piensa que las cosas que ve son azules, pero en realidad son los propios anteojos, la lente, que son azules y no las cosas. O sea, que el conocimiento es una interrelación entre nosotros y el mundo. No es solamente el mundo, sino que estamos también nosotros para captar eso y que nuestro cuerpo está en el medio. Entonces, si estas observaciones puras pudiesen darse, sería una tarea impracticable porque tendría que juntar información de a lo loco Semmelweis. Entonces, si uno dice, bueno, no es necesario que Semmelweis junte toda la información disponible, sino solamente la que tiene que ver con la búsqueda, con la hipótesis que uno está haciendo, entonces uno tendría que admitir que no es lo mismo si uno tiene un dolor de cuello ir a visitar al psicoanalista que a un radiólogo o a un dentista, o sea, a un odontólogo. Porque cada uno va a dar un diagnóstico distinto basándose en su propio conocimiento previo. Lo mismo, la carga teórica puede ser debida a la aceptación de las teorías que rigen el instrumental cuando usamos microscopio o telescopio estamos aceptando las teorías que explican que eso que estamos viendo existe y por qué lo estamos viendo y que el instrumento funciona bien. Entonces, esta distinción entre entidades teóricas y observacionales, justamente porque está la carga teórica de nuestro aparato perceptivo, de nuestro lenguaje, de nuestro conocimiento previo y que además a esas hipótesis subyacentes se le puede llegar a agregar la carga teórica debido a la aceptación de teorías que rigen el instrumental. Todo eso lo que hace es romper esta distinción entre entidades teóricas y observacionales y generar esta nueva. Las entidades observables, que todas van a tener carga teórica por hipótesis subyacentes. Las entidades observables con carga teórica debido a la aceptación de teorías que rigen el instrumental y directamente las entidades teóricas que no tienen carga teórica porque no se pueden observar, sino que se postuló su existencia para explicar por qué las cosas de la realidad son como son. Después, las otras características del método hipotético deductivo es que no es necesario realizar muchas observaciones porque las hipótesis se crean mediante salto creativo. En este caso, no es cierto, como dice el método inductivo, que directamente juntas, juntas, juntas enunciados empíricos singulares y de ahí sacas una ley empírica o una hipótesis, un método tan mecánico, sino que en realidad viene más del lado creativo. Entonces, ejemplo de salto creativo, vimos el de Arquímedes, vimos el de Newton, vimos el de Kekulé y mientras el método inductivo habíamos visto que el esquema para ellos era así, para el método hipotético deductivo cambia el razonamiento inductivo por un salto creativo que no es un razonamiento y además le da lugar a los enunciados de nivel 3 las leyes teóricas puras y mixtas. En el video siguiente vimos las dificultades en la aceptación y rechazo de las hipótesis. ¿Qué es lo que sucede? Tanto el método inductivo como el método hipotético deductivo se peleaban, habíamos dicho, en el contexto de descubrimiento pero en el contexto de justificación en ambos era el mismo. O sea, tenemos una ley empírica de ahí se deduce una consecuencia observacional y se la compara con los datos de contrastación. Eso no hay problema. El problema empieza cuando uno intenta aceptar o rechazar esas hipótesis. Nosotros el ejemplo que habíamos visto en el caso Semmelweis era que la corroboración es un razonamiento inválido mientras que la refutación es un razonamiento válido. Entonces, una de las primeras dificultades en la aceptación y rechazo de una hipótesis primero es que se niega la conjunción cuando se rechaza una hipótesis porque se presenta una anomalía se refuta la hipótesis se está refutando en realidad el conjunto de hipótesis principal hipótesis auxiliar y condición inicial que no es lo mismo que decir no es lo mismo se negó el conjunto todo junto sino que cada una de las tres en este caso es falsa. Y además vimos que una teoría como por ejemplo la teoría geocéntrica puede estar mil años o más siendo defendida por hipótesis ad hoc o sea, nunca se sabe nunca hay un parámetro de cuánto tiempo tenés que defender una hipótesis con las hipótesis ad hoc porque puede llegar a hacer que esa teoría en el día de mañana mejore y empiece a dar resultados favorables pero nunca sabemos bien cuándo tenemos que defenderla y cuándo tenemos que abandonarla. Ahora las dificultades en la aceptación de hipótesis bueno lo que habíamos visto el principio de asimetría entre la corroboración y la refutación de hipótesis era esto que para corroborar se utiliza un razonamiento inválido para refutar un razonamiento válido esto sucede porque hay infinitas causas por lo mismo efecto que se haya dado el efecto no quiere decir que la causa sea lo que vos postulaste que era la causa como le pasó a Semmelweis con la fiebre puerperal que no era solamente producto del material cadavérico sino que todo material en descomposición hasta de personas vivas puede generar fiebre puerperal y la otra diferencia es que la verificación no es lo mismo que la corroboración por eso había puesto la frase de James Keir que no existe lo desconocido sino que es lo que está temporariamente oculto esto quiere decir que si bien se pueden verificar enunciados nivel 1 pero no se pueden verificar teorías la corroboración lo que te dice es que siempre la búsqueda de la verdad va a ser infinita siempre va a haber algo para poder averiguar y conocer más el último video es los tipos de explicación acá vimos la diferencia entre el explanans y el explanandum y que hay un principio de simetría entre la explicación y la predicción porque usan los mismos datos o sea con la misma información uno puede predecir o explicar predice cuando tiene los datos antes de que suceda el hecho y cuando el hecho ya sucedió lo explica con esa misma información pero son básicamente lo mismo vimos los distintos tipos de explicación que la explicación nomológica deductiva tiene por lo menos una ley general y una condición inicial y que la explicación estadística inductiva tiene una ley estadística y una condición inicial dentro del explanans y que por lo tanto se llega a esa conclusión con alguna probabilidad ahora la ambigüedad de la explicación estadística inductiva es que explica tanto los casos afirmativos como los casos negativos y lo que dice ejemplo es que se necesita por lo menos un gran porcentaje de casos para que la explicación inductiva estadística sea relevante y lo que dice Salmon que es el que le hace la crítica dice bueno ejemplo hay más personas que tomando una droga se salvan de una determinada enfermedad que las que no lo toman es relevante estadísticamente explicar por qué la toma de la droga hace que uno se cure o no aunque sea poco el porcentaje bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente vídeo les mando un saludo